En la empacadora de aguacates a la bonanza del estado de Michoacán, el movimiento es intenso. La demanda de este producto en Estados Unidos sigue en aumento. Sobre todo para preparar el tradicional guacamole que se consumirá en grandes cantidades este domingo de Super Bowl, el partido final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano y uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. Todo empieza en campo, mandamos camiones con cuadrillas que cosechan el aguacate y ese aguacate nos llega aquí al empaque, nosotros les lo procesamos y lo empacamos para mandarlo. Un proceso que asegura realizarán bajo estrictas medidas sanitarias. Obviamente es un tema muy complicado, sin embargo siempre buscamos que nuestra gente tenga las mejores condiciones de seguridad e higiene para que no nos afecte tanto. México es el primer productor de aguacate del mundo según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura. El estado de Michoacán concentra casi el 85% de la producción del país, la cual casi en su totalidad va a Estados Unidos. Creemos que este Super Bowl vamos a tener un 4% más que lo que se exportó el año pasado, es decir, este año vamos a exportar entre 132.000 y 134.000 toneladas y el año pasado en las fechas de Super Bowl se mandaron 126.000 toneladas. Algo que podría compensar la caída de las ventas en el mercado interno debido principalmente al impacto económico de la crisis sanitaria por el COVID-19. Y las principales consecuencias que hemos tenido por el tema de la pandemia ha sido que las ventas del food service, de todo lo que son las cadenas de restaurantes, se han bajado hasta un 40%. Aún así, los directivos de la empacadora La Bonanza aseguran que 2021 arrancó bien. Para nosotros aumentó bastante, prácticamente el doble la demanda. Yo venía cortando unas 800 toneladas semanales y ahorita corté 1.200.000 kilos. Gabriel Villaseñor, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, asegura que el año pasado se exportaron a Estados Unidos 967.000 toneladas del producto desde esa región y estima que este año podrían llegar al millón. Agrega que el consumo en ese país pasó de 500 gramos a 3,5 kilogramos per cápita en los últimos cuatro años. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México.